Seguimos con más información. El Fondo de Adaptación entregó en Mompox 665 viviendas adaptadas para evitar los impactos del cambio climático. Un alivio para esta población afectada por el fenómeno de la niña. Este nuevo lote de viviendas es sismo resistente y está ubicado en un lugar libre de inundaciones. Cerca de 3.000 personas de escasos recursos y que resultaron damnificados por el fenómeno de la niña en 2011, recibieron sus casas gratuitas en la ciudadela Villa Mompox, la más grande de este municipio del sur de Bolívar. De acuerdo con los beneficiarios, son casas que indudablemente mejoran su calidad de vida, porque pasan de improvisadas viviendas a casas construidas con normas técnicas de 45 metros cuadrados y con todos los servicios esenciales. Pues ya no vamos a vivir esta situación nuevamente, gracias a Dios, porque ya estos terrenos veo que los alzaron bastante y ya va a cambiar un 200%. Este proyecto construido por el Fondo de Adaptación tiene un sistema propio de potabilización de agua, capaz de suministrarle el servicio de las 24 horas del día a los beneficiarios sin interrupciones. Según el gerente de la entidad, Ivá Mustafa Durán, en el departamento de Bolívar, el Fondo de Adaptación ha construido 5.282 viviendas que han beneficiado a más de 23.700 habitantes y trabaja en la ejecución de otras 3.600 casas.